La otra tarde Vi que un ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada y no estabas Esta tarde vi llorer Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llorer Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú O me engañas O me engañas O me engañas O me engañas O me engañas